¿Cómo haces tu la investigación? ¿Tú llegas donde la gente y le pregunta? Sí, la grabadora y tal. Bueno, ¿qué tal? Ah, ¿con grabadoras? Con grabadoras, grabadoras así, o sea, de microcasetas pequeñitas. Y a veces, a veces que no estaban en investigación y alguien me cuento hasta, no, esperen, me voy a grabar un lápiz, un cuaderno, o sea, no, con seguida. Yo tenía papel, mochito de papelito, yo después de un día a mi casa, yo iba pasando a un libro, pasando en limpio, pero yo sé que no iban a investigación y me decían, no, que está aparte y tal, y yo, ¿cómo se llama? Si ya notaba el nombre de esta cantadora, y ahí iba a tener, me decían, estuve en Mampuján, porque yo soy un pueblo desplazado, que ya desplazaron de María Gavaja, ya estuve yo, me llevaron de Carmen Laguna, que ella era también el descendiente de Las Caldas, ya estaba viejita de Agui, me la encontré, se vejita, tiene un repertorio, y después, y me lo mal que me iba a preguntar por lo que era la entrada, y me dijeron, no, que se arregla, estaba en la guerrilla, y me grabé de todo, y ahí, me dio un buen verso bonito, me canté una canción que de la guarnaba, una canción que nunca he escuchado, hay unos intentos que se pasan para el puyerengue, porque la rima del ceteto pasa como, en el periodismo me contiene que hay muchos cetetos, se pasaron para el puyerengue, que son chalupas, lo cantan más rápido y lo converten en chalupas, y así, varían, depende de la región. ¿Ustedes tienen material en la costa? Tengo material, sí, se me quedó allá, la cantidad de caseques que grabé con ceteteros, con viejitas, en esto, etc. ¿Ustedes tienen eso, en dónde? En Cartagena. ¿Ah, en Cartagena? Sí, en lo que hacéis lo tengo en Cartagena, el libro se me quedó allá en la finca, yo no sé si se lo habrá, yo tengo ganas de regresar allá para hacerlo consigo, pero el libro se me quedó allá en la finca, ¿Tienes un libro en una finca? ¿En dónde, en María Lavaja? En María Lavaja, yo estaba ahora en el campo, que yo me gusta, ese es un corocho que me gusta en mi campo, yo iba a Cartagena otra vez, yo iba a Cartagena, me grabaron las temitas por ahí y tal, y otra vez regresaba a mi finca, yo me gusta mucho el campo, me inspira todo para componer, y yo, oye, en una tapía descalzo y mataron mucho. ¿Verdad desplazado? Verdad desplazado, me dijeron así que, 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 que llegaron, que los paracos preguntando, y me dijeron, ah, yo esta noche dormía ahí, porque no me dijeron, Cartagena es que me vienen a decir, y yo después pude condear, no, porque no pude regresar, y después la hermana mía me robó mis cosas, cosas hacia mi casa, mi baile, el padre en que están muchos franceses, alemanes, y otras platicas investigando, mañana es el foscor, me encontré así, me tope, por ahí en la investigación con varios investigadores, con uno el que del Mapa de Medellín, el Mapa o qué se triplvulos, que se triplu blocking, que pueden gambarasz sin variedad! Me centre coun 18 con varios, pero comen una cantidad que llaman ahí, y el primero, esta ocurre, porque eran en cámara y tal, y yo no creé con esa grabonita y ese ni bajen 환, nita, ¿Para ti qué es el folclore? El folclore, porque el folclore es algo tan... tan difícil de describir el folclore lo llevo en la sangre y... es la expresión del Caribe, y es... no sé, esta... una manifestación artística que uno se expresa, pero no... es difícil de describir yo lo siento, lo llevo en la sangre para mí es todo, pero no sé, no me canso ni la palabra para decirlo lo siento, porque yo todo lo hago con folclore, todo es música para mí, todo me sueño con la música, invento canciones que casi me han salido soñando todo, yo todo lo hago con música, a veces me tiene que... ¿Pero es compositor nato? Sí, nato, yo no conozco ni la partitura, ni soy bueno para percusión, ni para jugar, ni un instrumento yo lo invento en la mente, tengo oído musical, sé cuando con un tambor va bien y que va... ¿Cómo compones tú? ¿Cómo haces una canción? ¿Cómo haces tu la canción? Bueno, me inspiro así en la naturaleza y cosas que me pasan así, en lo cotidiano Sí, pero, ¿tú haces la melodía o primero la letra y después...? A mí siempre, en la mayoría, me sale el coro, acá siempre invento el coro así, juego como recolgo el corito y después... Por ejemplo, dinos cómo ha hecho tu un pedacito de una canción Por ejemplo, hace poco, en la casa estaban hablando de que el maíz cariaco No, que el maíz cariaco está escaso, que antes lo cogían para hacer chocolate y lo molían y tal Yo estaba ahí en la finca pegando los cocos y oyendo la conversa, estaba ahí No, estará escaso por aquí, porque por ahí en Arjona, en Turbaco, se lo cultivan y venden más Yo pegando los cocos, entonces, para interrumpir la conversa, estaba en un niño que llamaba siriaco ¿Qué te parece siriaco? ¿Está escaso el maíz cariaco? Y me pregunté al otro lado, y uno me decía, ¿cómo que dice tío? Esa es nueva, ¿cómo que ya se van a bailar? Y después era la rima y yo, y ahí ya le cogía la estrofa y me caía con el cuerito ahí y después... La primera vez que llegaste a Bogotá es que estaba lloviendo Ah, sí, es que me voy de Bogotá porque era aburrido la calle y ya llevo seis meses Y el primer día que vi esta llovedera, estaba en Montserrat pero nublado hace poco en un día así Y me saqué la canción, que me compró una chaquetica en el centro y me compré con un paraguas Y si te la tengo ahí, dice que... Montserrat está nublado, va a llover en la capital Compré en Bogotá un abrigo, para poderme calentar Tuve que comprar un paraguas, pues no me quería mojar Y vi costeño con corazón cachaco Vi cachaco con corazón costeño Ay, costeño con corazón... Cuando tú haces una canción, tú te imaginas el ritmo, o sea, ¿qué ritmo va a llamar? O actúa, o... No, yo a ti como me salga, yo a veces la invento y yo estoy quedando y no sé ni en qué ritmo Después cuando busco los tambores, digo, ¿y esto cómo es que sale? Y a esa cama el perro me dice, no, que esto sale así, esto va a ser... Inventé una canción, que se llama Michael... El Cherebetún, yo la he puesto el Cherebetún, pero después era mejor Cherebetún Yo me tenía el cuerito hace rato ahí, pero no me sacaba la estrofa Desde Cartagena me traje el coro, y ahí está No sé, me puse a investigar que acá en Bogotá le dicen Lustrabota, en la costa del Bolado Y en México dicen es bolero ¿Dicen qué? Que varios nombres que tienen a Lustrabota en... Que varios nombres que tienen a mi... No queda, no queda una máquina más tordora Lustrabota dice que... Solado, en México soy bolero Trabajo con zapatos Y no soy zapatero Y mi demás canta Echalebetún A los zapatos Echalebetún A los zapatos Echalebetún A los zapatos Soy un lutra Porque yo brillo el cuero Yo salgo a trabajar Pero ese día llovió Y se dañó el camello Se mojan los zapatos Y no gano dinero Y me pongo a cantar Echalebetún A los zapatos Echalebetún A los zapatos A los zapatos